Y avanza Nacional Cholo, la tiene Castro Centro, el segundo palo... ¡Gol! ¡El Puma! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del Tricolor! ¡Gol del Pumita! José Luis Rodríguez atropellando por el segundo palo Un par de toques le bastaron a Nacional Para arribarse a la zona más caliente del área de Rentistas De Castro para Fagundes De Fagundes otra vez para Castro Y el colombiano metió un centro a la medida A la cabeza del Pumita que sorprendió entrando por aquel sector Cabezazo impecable del oriundo de Danubio La cambió de palo Y Nacional tempranito le ganó la 0 a Rentistas No había pasado nada en el partido Iban muy pocos minutos La arma había en Nacional Es cierto que no contó con demasiada resistencia Del fondo de Rentistas Que miró como armaba la jugada del equipo de Pablo Repeto Participación destacada de Castro Eso es bueno para Nacional y es bueno para el colombiano Gol del Puma Rodríguez Otro más en Nacional Que para mí acaba de comprar titularidad para el martes Y vos sabés que hay dos cosas que llaman la atención en la jugada ¿No? Castro no venía haciendo un buen partido En esta miró Vio que entraba por el medio Pero también vio que pasado llegaba el Pumita Se la puso en la cabeza Y el Pumita no tuvo que saltar Tuvo tiempo Miró Miró a dónde le iba a tirar Y la tiró ahí Entró, no digo en el ángulo Pero entró bien arriba Muy difícil Para el arquero Machado Golazo de Coloro Bueno, acá me están diciendo que fue Jonathan Rodríguez de un lado El amonestado Nacional Y que fue Juan Beltz Del otro lado El amonestado en Rentistas Entonces Juan Beltz por el bicho Colorado Jonathan Rodríguez por Nacional Se viene justamente el albo Pelota para Castro Pasó por detrás Lozano Lo vio Castro Lozano En medio está Lozano Gol El colo Gol 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 De Nacional Gol Del albo Gol Del colo Ramírez Otra vez bien Castro Jugando notable Para Lozano Que se desprendió Y se soltó Por sector izquierdo Pelota al medio Venenosa Para que se arroje El culo Juan Ignacio Ramírez Y prácticamente con arco vacío La empuje al fondo del arco Y Nacional Le gana 2 a 0 Rentistas en 42 minutos La verdad que no ha sido Todo el tiempo Exuberante Nacional Ni mucho menos Pero ha tenido Pequeños momentos De buenos movimientos ofensivos Con frescura Con chispas Yendo hacia adelante Con buenas combinaciones Con Castro Que sigue marcando diferencia Una pelota Interesantísima Del colombiano Que lo vio pasar A Lozano Se la puso a él Él al medio Y con panorama frontal Tirándose al piso Apareció el colo Ramírez Para mandarla a guardar Otro más del colo Dirán Era el otro día Colo Pero fue hoy La mandó a guardar Y Nacional en el cierre De la primera parte Está 2 a 0 arriba Clave el colombiano En la noche de hoy Clave lo que está haciendo Castro Clave porque participan Los dos goles Es una buena noticia Para Nacional Bien el pase De Lozano El colito se tiró Con todo lo que tenía Para adelante La mandó al fondo De la piola Me parece que es Resultado definitivo Colazo de Cololo Veremos quien ejecuta Esta pelota acá Parada La va a acomodar En el corner Castro Pero me parece Que se la va a ceder A Brian Le va a pegar Ocampo Este tiro de esquina Castro permanece Para el posible Toque en corto Pero subieron La borde Y Rizzo Está también El pomita Rodríguez Dentro del área Por supuesto El pistolero Suárez También el colo Ramírez Le va a pegar Ocampo A pierna derecha Por punta izquierda Va a llegar el envío Del 7 Ahí va Ocampo Centro cerrado Y llegó Gol 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 Y llegó El pistolero Gol 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 de Suárez Gol de Nacional Centro de Ocampo Preciso Atropelló Luis Cabellazo brutal Del pistolero Y llegó nomás El primero de Suárez En su vuelta Nacional Luis Suárez Nacional 3 Rentista 0 Histórico Importante Inolvidable El primero Emocionante Todo lo que le quieran poner A este gol Es real Y me dirán Que es en un partido Que está liquidado Que es un partido En el que Nacional Ya tenía todo resuelto Todo bárbaro Está todo bien Es hasta más importante Este gol Que acaba de convertir Suárez En un movimiento Mínimo Pero letal Adentro del área Mínimo Pero anticipando En el momento justo Del marcador Mínimo Pero trascendente Para que la jugada Termine En un gol Histórico El primero de Suárez En su retorno Al fútbol uruguayo Se lo dije a Velo Cuando vino el primer corner Digo Hace un gol Suárez De pelota aquí Está de cabeza Me levanto y me voy Nacional no hizo un gol En todo el año Llega este tipo Hace el gol No se puede ni creer No se puede ni creer Que Suárez Es la primera pelota Que le da en el área De la banda de adentro Golazo De coloro Todo el baño